Pe, 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 déjamelo ahí, 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 duro, suave y lento. Siente el tip y yo estoy aquí. Siente el tip que yo estoy aquí, que yo estoy aquí. Siente el tip, este pa' que repeten. Siente el tip, este pa' que repeten. Fepede, 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 duro, suave y lento. Duro, suave y lento. Y duro, suave y lento. Eh, así que va la vaina. Déjamelo ahí, que te lo hago a partir Esta vez ya hablando rompiendo en el beat No hable mal de mí, que no estoy pa' ti Cuando tú venías, yo salí de ahí Siente el beat, que no estoy pa' ti Siente el beat, que no estoy pa' ti Déjamelo ahí, déjamelo ahí Déjamelo ahí, que te lo hago a partir Déjamelo ahí, déjamelo ahí Déjamelo ahí, que te lo hago a partir Déjamelo ahí que te lo voy a partir Duro, suave, lento Siente el tic que yo estoy aquí Siente el tic que yo estoy aquí Siente el tic, este pa' que repeten Siente el tic, este pa' que repeten Duro, suave, lento Duro, suave, lento Eh, seguimos Déjamelo ahí, déjamelo ahí que te lo voy a partir Déjamelo ahí, déjamelo ahí Déjamelo ahí que te lo voy a partir Déjamelo ahí, déjamelo ahí Déjamelo ahí que te lo voy a partir Chuape Dj Plano en los controles Aliamé Dinera Mayor MK3 Chapeando Record Chulomanía ForoUrbano.com Gaby Notalta Independiente, estuvo conmigo La Familia Musical Jen Jen Promotion El Leader Production Tritia Music El Combo de los 15 El Imperio Musical El Dream Team Barón Demo Control Musical Chelaco The Gold Company Music MVP Musical Los Moreno Feo Anne Graff La Geo Musical MannySaborUrbano.com BB Music Eh, seguimos Seguimos